Así que pueden bailar, tiene pista libre Vaya Comenzó la ropa, vaya Oye Carlitos, se perdió la fiesta entonces Puede bailar, no se lo denuncie ¡Viva! ¡ Vill蘇! Era muy bonita, pero mentirosa Cuando se volvió un chas de los hombres Era muy bonita, pero mentirosa Cuando se volvió a los hombres Cuando se volvió un chas de los hombres Pero mentira, era mentira, mentirosa ¡Ajá! ¿Y sabes por qué? ¡Un primero! Me dice que te quiero, te quiero de amor Me dice que te quiero, te quiero de marido Pero yo no lo vi, si no puede decir Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dice que te quiero, te quiero de amor Me dice que te quiero, te quiero de marido Pero yo no lo vi, si no puede decir Pero yo no lo vi, si no puede decir ¡Ajá! ¡Ajá! Y de repente bonita Pero mentirosa Y de repente bonita 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 Pero mentirosa Y de repente bonita 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 sí no 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 ¡Voy a llevar! ¡Voy a llevar la luna! ¡Voy a llevar! ¡Voy a llevar! ¡Voy a llevar! ¡Voy a llevar! y 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